...comiendo carteando correspondencia, porque también lo que más me ha sorprendido es que nadie del ejército, perdón, no es la palabra justa, sino del equipo automático, del equipo deportivo, del equipo ejecutivo, haya ido hasta Turich para entrevistarse con la FIFA, todas en la carta correspondencia, teléfonos, y luego diciendo, bueno, cuando nos comuniquéis que estamos en falso, ya lo arreglaremos, porque nosotros creemos que la norma nuestra, o sea, la excepción nuestra es lo que vale, la normativa de la FIFA, y claro, por la misma regla de tres de que el Barça tenía argumentos para defenderse, los pierde cuando él dice...